¿Qué es la Piedra Roseta? Es uno de los objetos más famosos y apreciados del Museo Británico de Londres. Se trata de un fragmento de una antigua losa egipcia que data aproximadamente del año 196 a.C. Contiene un decreto expedido en nombre del faraón Ptolomeo V. Bueno, y me preguntarán ustedes, ¿cuál es la gracia que tiene este objeto? Pues que el mismo decreto fue publicado en tres escrituras distintas. Primero en jeroglíficos egipcios, segundo en escritura demótica y tercero en griego antiguo. La gracia es que se trata del mismo contenido en las tres inscripciones, por lo que se convirtió en la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios y con ellos los misterios del Antiguo Egipto. Se pudo comenzar a conocer la historia de Egipto, porque antes nadie sabía leer jeroglíficos. Hubo varias versiones sobre el descubrimiento de la Piedra Roseta, pero la más aceptada hoy es la que fue encontrada en julio de 1799 por soldados del ejército de Napoleón durante las campañas napoleónicas en Egipto que duraron tres años, desde 1798 hasta 1801. Si bien la intención del Corzo era dominar el Mediterráneo para amenazar el dominio que tenía el Imperio Británico sobre India, que era considerada la joya de la corona, o sea, la joya del imperio, pero no lo logró. A cambio se dedicó a explorar la riqueza cultural egipcia y a cometer uno de los espolios culturales más grandes de la historia de la humanidad. Me voy a permitir hacer una cuña. Para mí Bolívar y Napoleón son dos genios militares equiparables. La diferencia es que el Corzo hace parte de una historia que ha sido hegemónica y Bolívar pertenece a la historia del tercer mundo que a veces ni nosotros mismos hemos sabido apreciar. Cuando Napoleón fue derrotado por los ingleses, incluyeron la Piedra Roseta en el Tratado de Alejandría de 1801, junto con otras muy valiosas antigüedades que los franceses habían encontrado. Y así se legalizó el expolio y la piedra fue enviada a Londres. Realmente cuando los británicos se la llevaron, no sabían el tesoro que tenían entre manos. Nadie sabía. La piedra seguía siendo un misterio y se limitaron a agregar unas inscripciones en los costados que dicen capturada por el imperio británico y presentada por el rey Jorge III, hasta que en 1802 fue trasladada al Museo Británico, donde ha estado expuesta desde entonces y allí continúa. Fue en 1822 cuando el erudito francés Jean-François Champollion, a partir de la piedra pudo reconstruir el alfabeto de jeroglíficos, que se usaba para describir los nombres de los gobernantes que no eran egipcios, anunció su descubrimiento en un artículo de la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de París. Fue un salto gigantesco para comenzar a comprender la escritura egipcia antigua. Desde entonces, la piedra roseta ha sido clonada, minuciosamente estudiada y examinada hasta la saciedad por las universidades más importantes del imperio británico. ¿Y dónde está hoy la piedra roseta? Cuando la piedra llegó a Inglaterra en 1802, fue presentada al Museo Británico por el rey Jorge III. Se colocaron tanto la piedra roseta como otras esculturas en montajes temporales, pero en suelo firme, porque se estimó que la estructura del museo no soportaría semejante peso. Era muy, pero muy pesada. Conocedores, desde entonces, hace más de dos siglos de la importancia cultural y del enorme negocio de la museología, el Parlamento Británico aprobó los recursos necesarios para construir una nueva galería para albergar estas nuevas y muy valiosas piezas. Hoy la piedra roseta está en la habitación número 4 de la Galería de Esculturas Egipcias del Museo Británico. ¿Ya ven la importancia de la piedra roseta? Gracias a ella, se pudo interpretar la escritura del Egipto Antiguo y estaba desaparecida desde la época del esplendor del Imperio Romano. Conocer el significado de los hieroglíficos ha permitido entender muchísimos documentos e inscripciones, lo que nos ha permitido conocer la historia de Egipto. ¿Qué por qué es tan importante? Me preguntan. Porque a través del conocimiento de la civilización egipcia hemos podido ampliar el conocimiento del origen de las civilizaciones de la antigüedad, lo que nos brinda claves para poder interpretar mejor la compleja actualidad que vivimos. Como es lógico, y por las mismas razones que nosotros reclamamos a los españoles que nos devuelvan el tesoro quimbaya, los más destacados arqueólogos egipcios reclaman ante el Reino Unido que se les devuelva la piedra roseta que Napoleón se robó hace 200 años. La piedra roseta es la pieza más importante hoy de todos los objetos egipcios antiguos, porque brindó las claves para conocer el hasta entonces misterioso antiguo Egipto y marcó el nacimiento de una nueva ciencia, la egiptología o el estudio de Egipto. Hasta aquí, mis amigos, esta brevísima crónica sobre la piedra roseta. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia y también si crees que los británicos y todos los demás países colonizadores deben devolver a Egipto y a todas sus antiguas colonias expoliadas los valiosos tesoros que nos pertenecen. Cuéntanos todo eso, pero abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados, uno sobre la tumba de Tutankamu. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!